Arrancamos por pavlovas. Estos son los ingredientes. Para las pavlovas individuales vamos a necesitar 60 gramos de aquafaba, 120 gramos de azúcar, media cucharadita de vinagre de alcohol, media cucharadita de extracto de vainilla y una cucharada de almidón de maíz. Para la crema de coco, una lata de leche de coco, una cucharada de azúcar impalpable y una cucharadita de extracto de vainilla. Para los toppings, 250 gramos de frutillas, dos cucharadas de azúcar y 50 gramos de pistachos picados. Desafío vegano. La primera receta que voy a hacer son unas pavlovas. Las voy a hacer individuales para que cada una de mis amigas tenga una. Ya sé, están diciendo pavlova, se hace básicamente a base de claras de huevo. ¿Cómo vas a hacer que sea vegana? Bueno, voy a usar aquafaba. ¿Sabían lo que es el aquafaba? Es el líquido de la lata de garbanzos o si no tienen lata de garbanzos pueden cocinarlos, después los retiran y reducen el líquido que queda ahí aproximadamente 18 minutos. Y ya está, tienen el aquafaba. Voy a arrancar. Estoy muy contenta y emocionada. Bowl súper limpio. Si se quieren asegurar de que está muy limpio, le pasan con un pañito o con un papel de cocina, vinagre. Voy con el aquafaba, directo a la batidora y lo voy a batir más o menos 3 minutos. Velocidad siempre media. Una vez que formó picos suaves, así, ya está listo. No del todo, ya está listo para que le pongamos el vinagre de alcohol. Ni lo van a sentir después. Y ahora, en forma de lluvia y de a cucharadas, le voy a tirar el azúcar. Le ponemos un chorrito de esencia de vainilla y después voy a batir más o menos 12 a 15 minutos o hasta que se disuelva el azúcar. Lo ponen entre su dedo índice y el pulgar y si no sienten cristales de azúcar, está listo. Listo. Realmente parece un merengue. Todavía falta un detalle y es el almidón de maíz. Lo que va a hacer es que por fuera quede crocante, pero por dentro quede blandito al estilo de un malvavisco. Queda increíble. Ya está tamizado. Es importante que lo tamizen. Lo hago suavemente para no perder todo el aire que logramos con tanto batido, así que con amor. Listo. Tengo mi placa por acá. Si no tienen plancha de silicona, pueden poner un papel manteca que esté engrasado, no enmantecado, porque usamos otro tipo de grasa, no manteca. Puede ser un aceite de girasol, un aceite de coco va perfecto o spray vegetal. Separo así. Como unos círculos y después lo voy a acomodar bien. Ahora los hago un toque más grande, pero para que no me falte. Con la ayuda de una espátula en ángulo, le voy a dar la forma. Lo que hay que hacer es como hundir un poco el centro, porque ahí es donde va a ir el relleno. Listo. Horno precalentado a 110 grados, súper bajo, por aproximadamente una hora y media. Terminan de cocinarlas, apagan el horno y las dejan ahí hasta que se enfríen. Uno de los toppings de las pavlovas son frutillas, pero no las voy a poner así nomás. Las voy a macerar con azúcar para que alarguen todo su jugo y recién ahí las pongo en las pavlovas. Le saco el cabito y las voy a cortar al medio y al medio de nuevo. En cuartos. Le pongo azúcar y lo integro. Que todas las frutillas tengan azúcar. Lo voy a reservar en heladera hasta que tengamos las pavlovas listas. Por acá tengo crema de coco. Después les cuento de dónde viene. Es ideal para reemplazar la clásica crema chantilly. Vamos a hacer como si fuese una crema chantilly, pero obviamente sin crema de leche. Crema de coco, azúcar impalpable y esencia de vainilla. En algunos países se consiguen crema tipo chantilly vegana. Acá en Argentina, de hecho, se consigue ahí una marca. Pero me parecía que el coco le iba a sumar un sabor muy, muy rico a esta pavlova. Junto a las frutillas, más algo que va a ir después arriba, que es una delicia, queda impecable. Está bueno que esté fría la crema de coco. Chorrito. El azúcar siempre tamizada para que no tenga grumos y a batir. Más o menos uno o dos minutos. Hermosa la crema de coco. Les voy a mostrar la textura. Así tiene que quedar. Ya tenemos todo listo. Casi. Faltan las pavlovas. Las voy a rellenar con la crema de coco, frutillas, un poco de menta y el toque crocantito que le queda ideal, pistachos. Mis amigas no lo van a poder creer. Antes de empaquetar todo, esta la voy a probar. Mmm. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.